LUCEROUS Para ti Una copita de cervecita Otra copita para dejar de llamar A ver, traiganme Hoy tomaremos Con mi sangre Porque así te lo manda Una copita de cervecita Otra copita para dejar de llamar A ver, traiganme Hoy tomaremos Somos y siempre Porque un poco más Por lo que es yo no Somos la luna de mi Dándome yo Por lo que es yo no Yo no lo que es yo no Yo no lo que más Otra copita para dejar de llamar Por lo que es yo no lo que más Otra copita para dejar de llamar Un saludo especial para el fábrica de porjotas y charancos Al señor Gantaki, mi esposa, Valle Norte Potosí, Calacara Valle Norte Potosí Al señor Gantaki, mi esposa, Valle Norte Potosí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!